Cierra la central nuclear de Fessengeim, la más antigua de Francia. La detención del reactor número 2 se ha producido este lunes, cuatro meses después de la del número 1. La clausura de la planta al borde del ring, cerca de la frontera con Alemania y Suiza, ha sido celebrada por activistas ecologistas. Una gran victoria para ellos y una verdadera pesadilla para sus trabajadores y la mayor parte de los 2.500 habitantes del pueblo, donde ha funcionado durante los últimos 43 años. El proceso comenzará por la evacuación del combustible altamente radiactivo. Se prevé que el desmantelamiento de los reactores dure 15 años. Vamos a tener que alejarnos de la lógica de un desmantelamiento de bajo coste, dice esta activista, y seguir la del desmantelamiento científico. La Autoridad de Seguridad Nuclear tendrá que trabajar adecuadamente. El gobierno francés planea reducir la proporción de energía procedente de fuentes nucleares del actual 70% al 50 en 15 años, aumentando la porción de las renovables. Para ello, la empresa de Eiffel planea acabar con los reactores más viejos, 14 repartidos en ocho plantas. Francia es el país con mayor número de centrales nucleares de Europa. Contaba con 58 reactores antes del cierre de Fessenheim. A mucha distancia del Reino Unido con 15, Suecia con 8 o España, Alemania y Bélgica con 7. Italia y Portugal no tienen ninguna central nuclear en su territorio.